El regente, Proxeneta, el Cafillo, el Lenón o como se lo denomine, suele esgrimir en su defensa la aparente conformidad de las personas que desarrollan las actividades de alternancia u oferta sexual rentada. El gobernador de la SOTA presentó un programa de lucha contra la trata de personas y el narcotráfico que deberá ser aprobado por la legislatura y actuar en conjunto con la justicia y policía federal. Entre otras cosas, prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual y la existencia de whiskerías o similares. El elevar una ley que ordene el cierre definitivo de lo que son whiskerías que son alrededor de 150 que hay en toda la provincia creo que ya es un mensaje muy fuerte y firme desde el Estado provincial porque creemos que esos lugares son prostíbulos abiertos lo cual hace de que esos prostíbulos sean el principal afluente de las mujeres que son tratadas que son mujeres que son trabajadas desde el norte de nuestra provincia y de otros países. Eso creemos que es un punto muy importante que nosotros debemos atender. Aparte de lo que significa la creación de una secretaría es darle un Estado realmente muy fuerte para que puedan realizarse convenios, hacer una tarea de concientización muy importante para la población a través de una secretaría y creo que también es un ensaño muy importante. ¿Y con la droga? Y con la droga, ustedes saben, porque yo era uno de los que permanentemente demandaba la cantidad de requisitos que debe tener la policía y que debe hacer la policía para poder allanar un lugar o el kiosco, que es lo que nos demanda la ciudadanía. Hoy creemos que con la creación de tres fiscalías provinciales dedicadas al narcotráfico seguramente nos va a permitir poder ser mucho más expeditivos.